Jesús dijo a sus discípulos, cuando ya estaba al final de su caminar por la tierra, Él les dijo, les conviene que yo me vaya. Creo que hubo una mirada de sorpresa de los discípulos, es decir, lo mejor que nos pudo haber pasado era encontrar a Dios vivo, caminando en la tierra, haciendo milagros, acompañándonos a nosotros, y ahora que se va, dice que nos conviene que se vaya. Dice, les conviene que me vaya, porque si yo me voy, no vendría el Consolador, no vendría el Espíritu que yo les prometí. Quiero decirte que el Espíritu Santo es Dios mismo, y cuando el Espíritu Santo viene, nos ministra, nos fortalece, nos hace fuertes. Cuando Jesús hablaba con los discípulos y les dice, les conviene que yo me vaya, les explique, les dice, porque cuando Él venga no sólo estará con ustedes, sino estará en ustedes. Quiere decir que cuando uno acepta a Jesús, más allá de un cambio interno, de decir, ahora creo en Dios y ahora soy un hijo de Dios, algo pasa en nosotros, el Espíritu Santo viene a nosotros, y eso hace que seamos un vaso que contiene a Dios. La Biblia dice que somos vasijas de barro que contienen la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que podamos vivir la vida cristiana, respaldados por el poder sobrenatural de Dios. Entonces, haciéndote lo práctico, no puedo dejar de fumar, no quiero fumar más, no puedo dejar de fumar, le prometí a Dios y volví a caer, no puedo dejar, no puedo dejar. Viene el Espíritu Santo y un día digo, no sé cómo hice, pero ahora ya no fumo más. ¿Qué fue lo que cambió? Que empezaste a tener un poder sobrenatural adentro. Ese poder, que en realidad es una persona, la persona del Espíritu Santo, es Dios mismo adentro tuyo, ese poder desatado por el Espíritu Santo puede hacer que nunca bajes los brazos, puede hacer que resistas las tentaciones más poderosas, más terribles. Ese Espíritu adentro tuyo puede hacerte tener gozo y paz en medio de los conflictos. El Espíritu Santo tiene poder para hacerte una persona feliz. Quiero decirte que cuando vas creciendo en la fe, ese Espíritu activa el poder para mostrar y vivir lo sobrenatural. Por medio del Espíritu Santo puedes tener una economía sobrenatural, una salud sobrenatural y manifestar cuestiones sobrenaturales. Les digo, me encanta la cara que ponen aquellas personas de poca fe cuando oro por alguna persona y Dios lo sana delante de sus ojos. Estaba orando por una mujer joven que tenía un bulto en la cabeza, parecía un tumor pero no era un tumor, estaba debajo del cuero cabelludo y era una cosa así. Y entonces estaba orando y me estaba mirando con ojos de incredulidad. Y le dije, Dios va a activar tu fe, poné tu mano sobre ese bulto. Y ella puso la mano, comenzamos a orar y ella empezó a gritar, a decir, se está chicando, se está chicando, se está chicando. Y dice, no está más, no está más, no está más. Los padres vinieron, la familia vino a ver y había sucedido el milagro. Y me miraban con cara de, ¿qué pasó? No fui yo, es el Espíritu Santo que está en mí. Cuando vos recibís al Espíritu Santo, Dios dice, por medio de tu fe, cuando estás en el Espíritu Santo, las obras que yo hago, Él las hará también. Podés vivir lo sobrenatural en todo. Podés carmar un conflicto familiar por el poder que hay en vos. Podés activar algo que estaba, un proyecto que estaba muerto, por el poder que está en vos. En una palabra, te conviene vivir con el Espíritu Santo, buscarlo, recibirlo y decirle, Dios, quiero que me llenes cada día más. Que no te alcance con solo estar sellado, con que Él haya venido a vivir, sino que te atrevas a hacer crecer esa llenura dentro tuyo. La Biblia dice que lo mejor que pueden pasarnos es ser llenos del Espíritu Santo. Y es una decisión nuestra buscarla para tener cada vez más de Dios. Cuanto más hay de Dios, menos de nuestras malas cosas van a molestar. Mucho menos de nuestras malas cosas te van a afectar. Así que oro para que el Espíritu Santo descienda sobre vos ahora y te empiece a llenar cada vez más y a darte una fortaleza nueva en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga.